La provincia de British Columbia, ubicada en la costa oeste de Canadá, es una de las provincias más populares entre los migrantes que les cogen año a año para iniciar una nueva vida en Canadá. Pero, sin embargo, te has puesto a pensar, ¿vale la pena vivir en British Columbia? En este video voy a compartir contigo algunas ventajas y desventajas de vivir en British Columbia, ya que yo también fui residente de la provincia por un par de años. Yo viví en la ciudad de Vancouver, así que la información que te voy a dar es en base a mi experiencia. También ten presente que ninguna ciudad, ni en Canadá, ni en cualquier país es perfecta. Así que, dicho esto, voy a comenzar primero con las ventajas. La primera ventaja que yo veo de vivir en British Columbia es el clima. Los inviernos en general no son tan fríos y los veranos en general no son tan calurosos. Por ejemplo, en la zona de Vancouver, la precipitación de nieve no es tanta comparada, por ejemplo, con Toronto o Montreal, o incluso Calgary. Los veranos no son tan calurosos, en promedio hace 25 o 30 grados cuando llega al pico. Entonces, eso hace que el clima sea un factor positivo de vivir en British Columbia. El siguiente factor positivo, o otra de las ventajas, es la educación. British Columbia tiene una de las universidades más conocidas en Canadá y en el mundo, como es la Universidad de British Columbia y la Universidad Simon Fraser, que se encuentra en Burnaby. También tiene un instituto conocido, como es el Instituto de Tecnología de British Columbia. En lo que se refiere a economía, la provincia tiene una economía muy dinámica, siendo la agricultura, la construcción, minería, servicios, tecnología, entre las principales. A julio de 2021, la tasa de desempleo en British Columbia es del 6.6%, siendo una de las más bajas del país, ya que en Canadá, el promedio de tasa de desempleo es del 7.5% a julio de 2021. También una de las ventajas de vivir en British Columbia son las actividades al aire libre. British Columbia tiene una infinita variedad de escenarios naturales, lagos, bosques, playas, y mucha gente le gusta hacer hiking, bicicleta, esquí. Por ejemplo, en la ciudad de Vancouver estás cerca, ya sea a la playa, ya sea a hacer hiking, ya sea a hacer esquí. Tienes ahí las montañas a unos 20 minutos de la ciudad de Vancouver. Si te vas más adentro, al norte, en la ciudad de Whistler, que está unas dos horas al norte de Vancouver, es una zona conocida para hacer esquí. Como ya tú debes saber, la provincia de British Columbia no es barata para vivir. Tiene un alto costo de vida, siendo una de las más caras de todo el país. La comida, el transporte y la renta son muy caras en toda la provincia, principalmente en Vancouver y Victoria. Para que te des una idea de cuánto cuesta el alquiler en Vancouver, por ejemplo, en el Downtown, un departamento de dos dormitorios está en promedio $3,000 dólares y un departamento de un dormitorio está en promedio $2,100 dólares. Si te vas un poquito más alejado de Vancouver, en la zona de Burnaby, por ejemplo, un departamento de dos dormitorios está algo de $2,200 dólares en promedio y de un dormitorio $1,600 dólares en promedio. La siguiente desventaja es el alto costo de los bienes raíces. El alto costo de las rentas proviene justamente del alto costo de los bienes raíces. Para que te des una idea, el costo promedio de una propiedad en la provincia de British Columbia a marzo 2021 es de $916,000 dólares. Y una propiedad en la zona de Vancouver, en promedio $1,100,000 dólares y en Canadá, en promedio $716,000 dólares. Otra de las desventajas de vivir en British Columbia es el clima. El clima puede ser una ventaja para unos y una desventaja para otros. Por ejemplo, en la zona de Vancouver, donde yo viví, en el invierno llueve bastante. Bueno, llueve bastante durante todo el año, pero más en la época de invierno. Las lluvias a veces duran dos, tres días y el cielo para nublado la mayor parte del año. Otra de las desventajas de vivir en British Columbia, a mi parecer, son los sueldos. Los sueldos no están acorde al costo de vida de la provincia. O sea, no te van a pagar más por estar en British Columbia para que vaya acorde al costo de vida. Estén muy presente eso cuando tengas que coger la ciudad dentro de British Columbia para que inicies una nueva vida acá en Canadá. Y bueno amigos, estas han sido algunas de las ventajas y desventajas que quería compartir con ustedes de vivir en British Columbia. ¿Qué te pareció? ¿Te parecen buenas, malas? Déjame tus comentarios en la parte de abajo para poder darte algunos tips. Espero que esta información te sea de mucha ayuda para que puedas tomar las mejores decisiones. Si es que te conviene o no emigrar a British Columbia. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, regálenme un like si les gustó esta información. Y no olviden de suscribirse a mi canal para que no se esperen ningún nuevo video que sacaré cada semana. Entonces será hasta la próxima. Gracias, chao.